Amigos, buenas tardes, bienvenidos, estamos empezando 24 horas en la comunidad, 1 y 55 de la tarde. Presuntos vacunadores pretendieron ingresar a una urbanización de la vía Daule. El grupo circuló durante la mañana acechando a varios conjuntos habitacionales. Catalina García desde la vía Daule nos tiene los detalles. Hola Catalina. ¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas tardes. Efectivamente nos encontramos en el kilómetro 16.5 de la vía Daule, justamente al pie de esta urbanización, donde la mañana de este miércoles sujetos en moto intentaron ingresar hasta esta urbanización. Nosotros hemos conversado con varios habitantes de este lugar. Ellos están preocupados por la manera en que estos sujetos a bordo de estas motocicletas, intimidando al guardia de seguridad, le exigían que le abran la puerta. Ninguno de estos sujetos ha sido atrapado, pero sí han sido captados por cámaras de seguridad. Tenemos sus reportes a continuación. Ocho sujetos en actitud sospechosa a bordo de cuatro motos, circulando en plena vía Daule la mañana del miércoles. Y ni la duda razonable motivó a ninguna autoridad para parar su marcha. Fue después de las diez de la mañana. Estaba terrible la situación. Algunas motos eran dos, andaban en cada moto. ¿Quedan ustedes como con temor, no? Con su sombra lo que está pasando. Claro, porque no pasaba eso y ahora imagínese esto. Y es que estos sujetos no solo se pasearon campantes por la vía Daule, también intentaron ingresar a esta urbanización ubicada en el kilómetro 16.5. No sabemos si querían venir a extorsionar o querían venir a matar a alguien. Usted no sabe cómo está la situación. ¿Pero en la mañana? Sí, en la mañana. A plena luz del día. Antes, gracias a Dios, los regalamos. Es aquí cuando son captados por cámaras de seguridad del conjunto habitacional. Se conoció que estos mismos hombres pretendían también ingresar a la ciudadela San Francisco, ubicada un kilómetro de distancia. Ellos querían entrar, de ahí no se sabe a qué querían entrar, qué querían hacer. A vacunar, dicen. Me imagino yo, ese es el propósito de ellos. ¿Y no hay ningún policía que los pare? No. En sí, usted sabe la situación del país. Son varias cámaras de seguridad las que habrían captado a estos sujetos en actitud sospechosa, que no solo intentaron ingresar hasta esta urbanización, sino también a otra más, tal como ustedes han escuchado en el reportaje, ubicada a tan solo un kilómetro de este punto de la vía a Daule. Desde la Policía Nacional indican que como no se dio el cometimiento de ningún delito, ellos no han podido atrapar a nadie hasta el momento. Sin embargo, con las imágenes que este noticiero ya les ha proporcionado, van a iniciar una investigación. Esco, te voy a informar hasta esta hora de la tarde. Liz, tú sigues con más en estudio, compañera. Que tengas buenas tardes. Buenas tardes, Catalina. Gracias por ese reporte. Realmente decepciona escuchar esa respuesta. Como no hubo un cometimiento del delito, ¿por qué tenemos que ser reactivos? La ley puede ser, sí, que diga que uno tiene que actuar es cuando hay ese cometimiento, pero ya el olfato debe decirnos, ¿no? ¿Qué puede haber detrás de esto? La ciudadanía lo supone. Entonces, las autoridades, ¿por qué no? Como decía Catalina, ni siquiera esa duda es razonable. Ver ocho sujetos, porque eran cuatro motos, dos en cada una, no les llama la atención. Verlos en grupo, circulando durante horas de la mañana, llegar a una ciudadela. Ahora, a nadie, a nadie se le hizo raro. Que no se hayan cruzado por ahí algún policía, algún agente de tránsito, alguien que levantaron una sospecha, alguna cámara no los vio, no les llamó la atención. Hoy, con lo que estamos viviendo, yo creo que a cualquiera, a cualquiera que ve a estos ocho sujetos circular al mismo tiempo, ya eso le genera suspicacia, en algo anda. Alguien tiene que haber visto algo. Yo creo que ya no solamente hay que esperar a que estemos lamentando el cometimiento de algún delito, sino ir, investigar, ver qué pasó. Voy algo a la revisión. ¿Qué pasa? Si es que de repente se actuaba, se hacía caso a ese olfato, de repente aquí hay algo raro, y se encontraba que todos tenían armas. ¿Quién anda circulando con un arma por ahí? ¿Quién es actitud? Si es que no van a hacer nada. Afortunadamente, no pasó nada malo, porque el guardia hizo frente a la situación de esa urbanización ubicada en el kilómetro 16 y medio de la vía Daule. Pero hubiera podido pasar alguna otra cosa, ¿no? Así que, a investigar lo que está sucediendo en este sector del norte de Guayaquil. 1 y 59 de la tarde, grupos delictivos pegaron panfletos con amenazas en los alrededores de una escuela ubicada en el bloque 21 de Flor de Basión, noroeste de Guayaquil. Aparentemente, las bandas por buscar el liderato protagonizarían enfrentamientos y balaceras. En medio de su sobra, los padres llevan a sus hijos a la escuela Manuel Sandoval. Existe preocupación por cualquier hecho delictivo que se pueda presentar. A tarde de este lunes, integrantes de una banda delictiva pegaron panfletos en paredes y postes de alumbrado público en los alrededores del establecimiento. En las volantes amenazan que se van a enfrentar con sus rivales. Muchos padres decidieron no enviar a sus hijos a la escuela por temor a ser víctimas colaterales de alguna bala perdida. Sí, muy peligrosa, amigo. De verdad que necesitamos que la policía venga, haga sus rondas, que los niños corren mucho peligro aquí en la institución. De hecho, aquí hubo un volante sobre los amenazas ya. Al no existir garantías, las autoridades del establecimiento suspendieron la jornada educativa el lunes y martes. Durante esos días, los alumnos estudiaron de forma virtual. Desde el miércoles se retomaron las clases, pero pocos padres acudieron a dejar a sus hijos. La verdad es que la gente está como un poco asustada, porque andan pegando a eso, y más por los niños de la escuela. Otra medida que tomaron los directivos. El horario de salida será a las 11 de la mañana para que los padres acudan temprano a retirar a sus hijos. La despertina entrará al mediodía hasta las 5 de la tarde. Aquí no quieren exponer al alumnado y a los docentes, porque la zona es peligrosa. En esta unidad educativa básica fiscal no existe el programa Escuela Segura del Gobierno. No hay presencia de la policía para resguardar a los alumnos durante la entrada y salida de clases. Los padres han pedido que exista de forma permanente elementos del orden, pero no han tenido respuesta favorable. Sí, robos, asustan, amedrentan por ahí a los estudiantes, entran en diferentes horarios. Y pues mire, está sólida la calle, no hay ninguna seguridad aquí. La escuela fiscal se encuentra ubicada en el bloque 21 de la Flor de Bastión Noroeste de Guayaquil. A pocos metros la semana pasada, durante un ataque armado, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas una niña de nueve años, y hace un mes vacunadores avaliaron y destruyeron una tienda, lanzándole explosivos. Con mayor razón, ¿no? Con estos hechos delictivos que han sucedido muy cerca donde está ubicada la escuela, este plantel educativo debería estar dentro de ese programa Escuelas Seguras. Bien ha hecho el plantel en reajustar el horario de clases para proteger al alumnado y también a los padres de familia. Me imagino la angustia con la que esos padres dejan a sus hijos en esa unidad educativa. Ahí veíamos como una madre le da la bendición a su pequeño y regresa a su hogar. Claro, tampoco para ellos puede aplicar la virtualidad, no es lo más recomendable, pero quizás hoy lo más seguro. Pero seguramente, valga la redundancia, no tienen conexión a Internet, no tienen el dispositivo electrónico que les permita, y por eso tienen que ir presencial corriéndose al riesgo, porque ante lo que ha ocurrido, hasta la vida se la juegan por ir a clases. Entonces, ¿por qué no darle ese apoyo? ¿Por qué no incluirla dentro del plan Escuela Segura? Esto es en el bloque 21 de Flor de Bastión, al noreste de Guayaquil. Esperamos que pronto se nos comunique que sea rectificado y que ya está incluida dentro de este plan que busca darle protección a ese alumnado. Y la policía retoma el plan Zonificación y Focalización del Microtráfico para recuperar los espacios tomados por consumidores y expendedores de sustancias ilícitas. Mediante la colaboración de la comunidad con entidades articuladas, se busca mejorar estas zonas. El parque que está ubicado en las calles Azuay y Gallegos de Lara ha sido tomado por sujetos que por las tardes y noches llegan a consumir sustancias ilícitas en presencias de niños y adultos que buscan recrearse, pero ante el incremento de los consumidores ahora prefieren no acudir. Porque los que paran aquí no es gente del barrio, no es, ninguno es gente del barrio. Es complicado, bastante complicado, sí. Y ya pues los niños no pueden ni salir ni siquiera a jugar pelota, nada. El otro día también así mismo, aquí vinieron a disparar a matar, según un chico, antes gracias a Dios no lo mataron. En el parque encontramos colillas y desechos de lo que consumen los adictos. El lugar será recuperado por medio del proyecto de zonificación y focalización del microtráfico, proyecto que inició hace dos meses en Guayaquil. Pocos conocen en qué consiste. Hemos identificado algunos atractores de inseguridad. Estos atractores de inseguridad obviamente hacen de que haya expendio de sustancias sujetas a fiscalización. Obviamente haya consumo de este tipo de sustancias, hayan parques que no están ocupados o no están siendo ocupados de la manera adecuada. Hayan terrenos, baldíos, casas baldías donde pueden consumir este tipo de sustancias. Y todo esto nosotros estamos identificando para poder articular con las instituciones que sean para poder trabajar en conjunto. Lo estamos haciendo ya con municipio el tema de justicia y vigilancia. Lo estamos haciendo ya con CENEL el tema de luz. Lo estamos haciendo con urbaceo el tema de la basura. La policía busca difusión del proyecto de zonificación y focalización del microtráfico en la zona 8, invita a los barrios, ciudadelas, sectores donde individuos se han tomado los parques para su consumo. Estamos también identificando ya ciertos sectores donde hay expendio y obviamente microtráfico para que nuestras unidades de narcóticos obviamente puedan ya identificar y detener a estos malos ciudadanos. Si usted quiere que su parque o cualquier sector sea recuperado, la policía invita a la comunidad a acercarse a las unidades de vigilancia comunitaria que se más cerca de su domicilio. Se coordina acciones con los habitantes para tomar decisiones e iniciar el cambio en su zona. Y poder focalizar este tipo de áreas. Los trabajos en este parque durarán 20 días. En mejores condiciones será entregado a la comunidad. Los consumidores serán retirados para involucrarlos con la utilización de sus padres a un centro de rehabilitación. En muchos casos no todos son consumidores, otros son expendedores. A los microtraficantes se les hará seguimiento con policías e inteligencia para detenerlos y desarticular sus bandas. Y ante los continuos accidentes de tránsito en las calles Huancavilca e Ismael Pérez Pazmiño, el dueño de un inmueble, colocó protección para impedir salir perjudicado. En el sitio existen señales de tránsito que muchos ciudadanos no respetan. A más del poste de alumbrado público, estos tres pilares de protección han servido para evitar que los carros y motos chocados terminen causando daño al establecimiento. Según la gente de las calles Huancavilca e Ismael Pérez Pazmiño, los accidentes son a diario. Bueno, le digo, él ya los puso y ya se los tumbaron ahí también. Sí, o sea, la inconsciencia de los conductores es bárbara. Que le digo, un día hubo tres accidentes, a las cuatro de la mañana, nueve de la mañana y diez de la mañana. En los videos proporcionados se puede constatar que tanto conductores de motos y carros no respetan el límite de velocidad. Si bien existe un disco pare, igual se lo pasan. Si se va el carro por ahí, ¿a qué puede hacer? Y a veces la gente no respeta el pare, se va de largo. Una protección que sea, porque cuando los buses se cogen, se meten, se toman toda la casa. La ciudadanía dice que en los siniestros de tránsito muchas personas han más de heridas, otras han perdido la vida. Aquí han habido muertos, bastante muertos aquí. Aquí choques hay cinco de la mañana, doce de la noche, siete de la noche, diez de la noche, a cada rato aquí choque, porque no respetan los pares. Con tantos accidentes, los moradores de este vecindario solicitan a la ATM señalización reflectiva de esquina a esquina, para que los conductores estén sobre aviso y manejen con cuidado. Asimismo, la sanción para los irrespetuosos motorizados. Que circulan en contravía. Lo que puede ocasionar no respetar una señal de tránsito. Impresionantes imágenes de los accidentes que ahí ocurren. Vamos a contarles ahora que más bien nos vamos a trasladar en estos momentos hasta la cárcel del Inca, para que Paul Coelho nos dé detalles del amotinamiento que se registró en ese centro carcelario hace minutos. Paul, buenas tardes, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Gracias. Así es, en efecto, nos hemos trasladado nosotros acá a la cárcel del Inca, para contarles que en horas de la mañana se registró un nuevo amotinamiento en este centro penitenciario. Según nos manifestó el subcomandante del distrito metropolitano de Quito, que salió a dar declaraciones a los medios de comunicación, cuatro abogados que se encontraban en el interior justamente con los privados de libertad, fueron retenidos, quemaron algunas cosas también en el patio de este centro de privaciones. Sin embargo, la situación en el transcurso de los minutos ya ha sido controlada. Hasta acá se trasladaron más bien unidades especiales de la Policía Nacional, también de las Fuerzas Armadas. Afortunadamente no hay heridos, tampoco fallecidos. Están los familiares de los privados de la libertad acá en los exteriores, y lo que nos están manifestando es que los privados de libertad están haciendo el pedido de que a sus familiares los trasladen hacia la cárcel de Esmeraldas de Herido, a que aquí se sienten inseguros, nos han indicado. Como les pueden observar ustedes en imágenes, la situación está calmada. Ya las unidades especiales de la Policía y las Fuerzas Armadas se retiraron de este punto. Recordemos que el día martes también se registró un amotinamiento en este lugar. Pero esta es la situación que se registra acá en los exteriores de la cárcel del Inge en el norte de la ciudad. Estaremos aquí atentos para contarles más detalles. Regreso a estudios, amigos. Buenas tardes. Estamos de regreso con más información. Padres de familia del Colegio Nacional Mixto Huancabilca piden el desalojo de indigentes que se toman la parte exterior del plantel. La insalubridad y el consumo de drogas tienen alarmada a la ciudadanía por la mala imagen del sector. La insalubridad se ve en cada esquina. La basura y la mala imagen es lo cuestionado por parte de moradores y padres de familia del Colegio Nacional Mixto Huancabilca, ubicada en la calle Rocafuerte frente al Museo del Bombero y a pocos pasos de la Iglesia Católica San Vicente. Según las madres afirman no soportar más este malestar. Ya esto ya nos colmó la paciencia. Tenemos nuestros hijos, tienen que bajar al mediodía y recibir el olor que llega hasta dentro del colegio. A ver, ¿cómo hacen más que sea para que les tiren agua con dejas? Esos que se vienen a acostar por aquí con el dormitorio público. Esto es incómodo. Es mucha pestilencia. Hasta para los jóvenes mismos de aquí del colegio. Esto da un mal ambiente. Personal administrativo del plantel dice haber solicitado ayuda a la policía, pero no solucionan nada. Se van los indigentes y consumidores, pero al día siguiente regresan. Este sector es turístico y regenerado, pero con el tiempo se lo ha olvidado y la imagen ha cambiado. En las madrugadas vienen algunos a dormir por allá. Unos venezolanos vienen a dormir por ahí. Y de mañana cuando yo llego hasta a laborar, ¿saben qué, señores? Levántense. Váyanse, señores, porque ya vienen los estudiantes. Y ya es algo que nos afecta, obviamente, a nosotros como padres de familia, que nuestros hijos tengan que ver sus partes íntimas cada vez que él haga sus necesidades. El señor viene y se baja los pantalones y no le importa a quién esté. En el sitio Don Bolívar, quien tiene un local comercial, afirma que todos los días debe limpiar, usar los productos que sean necesarios con tal de darle otra cara a su espacio donde labora. Y todos los días tengo que limpiar porque verdaderamente es un perjuicio. ¿Quién más pide presencia policial para que los indigentes y consumidores de drogas no se tomen este sitio donde transitan turistas y estudiantes de la jornada matutina y vespertina? Qué lamentable, ojalá se tomen cartas en el asunto a la brevedad posible. Y ciudadanos denuncian el mal comportamiento de personas que usan los exteriores del Parque de la Victoria como baño público, dando una mala imagen también al sector. Alex Vargas nos informa desde las calles 10 de agosto entre Quito y Pedro Moncayo. Hola Alex. ¿Qué tal Liz? Qué gusto. Buenas tardes. Aquí atendiendo el malestar por parte de la comunidad, precisamente en los exteriores del Parque de la Victoria. 10 de agosto entre la avenida Quito y Pedro Moncayo. Un punto crítico de gran malestar por parte de la comunidad. Hay como ustedes pueden apreciar cómo llegan los indigentes a hacer sus necesidades, muchas personas quienes buscan un baño. Ahí es el punto. Ya prácticamente lo que es el metal está totalmente oxidado. El olor terrible y las personas que al menos transitan por este sector tienen que aguantárselas porque de una u otra forma esto da una mala imagen. Mi estimado, usted como guayaquileño, un caballero que trabaja por el área, ese espectáculo es totalmente desagradable, al menos para las personas que transitan por aquí. Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi amigo. Yo soy bien detalloso y observador en cuanto a todas estas cosas. Lastimosamente, estamos hablando de hace mucho tiempo atrás, buscar una manera de implementar un lugar específico para que pueda hacer las necesidades biológicas. Poco de hacer eso, imagínense, eso es baño público, duermen los indigentes, no es un parque donde miren las parejas, vienen a recrearse y el olor, de una u otra manera, aleja al turista. Sí, es verdad, pero buscaron las opciones y oportunidades para supuestamente poner baños públicos para que puedan ser utilizados para el pueblo, pero lastimosamente no sé qué pasó, que solamente quedó un proyecto o solamente quedó una simple opción dicha. No, usted es partidario de los que pongan baños públicos, miren este momento al señor, no le importa, pasa la señora con su niño, pero qué desagradable, miren ustedes. Ok, muchísimas gracias, reiteramos, estamos en los exteriores del parque La Victoria, sigue siendo un baño público, precisamente en lo que indica la calle Pedro Moncayo. Ahí está, otro ciudadano más, utilizando la parte externa, lo que es el cerramiento metálico, como baño público, algo que habla mal de la imagen del puerto principal, y desde luego sería oportuno coordinar acciones con personal uniformado de la policía metropolitana para que esto no se dé, y desde luego la imagen de Guayaquil hable por sí sola en respecto a la buena costumbre por parte de los ciudadanos. Acá en los exteriores del parque La Victoria, en 10 de agosto, entre Avenida Quito y Pedro Moncayo. Nos sumamos a ese llamado que has hecho, Alex, sin duda alguna, porque ahí cerca hay actividad comercial, hay una iglesia, como veíamos, gran movimiento de personas, ¿no? Entonces, que sea este también uno de los objetivos, cambiar la imagen alrededor del parque La Victoria. Vamos a cambiar de tema para contarles que la Junta de Beneficencia, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y de San Borondón, iniciaron una campaña para ayudar a los damnificados de Esmeraldas. El objetivo, recolectar alimentos y artículos de higiene personal. Paul Tutibén está en el cuartel 9 de octubre del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y nos trae los detalles. Hola, Paul. ¿Qué tal? Gracias, buenas tardes. Estamos en el cuartel de la 9 de octubre, en pleno centro de Guayaquil, y ya se está recibiendo la ayuda por parte de muchas personas que se quieren unir a esta campaña. Acá vemos al personal del Cuerpo de Bomberos que está clasificando los productos que han venido a dejar. Recordemos que esta campaña inició el día miércoles y se están recibiendo los productos en los siguientes cuarteles. En el cuartel de la Avenida del Bombero, a la altura de Los Ceibos, esto es en el norte de Guayaquil, en el cuartel Luis Hidalgo Bernaza, esto es en La Garzota. También se ha sumado la estación La Puntilla, esto es en el kilómetro 10 de la vía San Borondón, junto a Amagua. La campaña promueve, obviamente, el Cuerpo de Bomberos de acá de Guayaquil con San Borondón, ha sido denominada Solidaridad Estar. Se están recibiendo los productos como alimentos no perecibles y artículos de higiene personal para los damnificados de esmeraldas. Recordemos lo que ocurrió el fin de semana, tras esta intensa lluvia de más de 14 horas, el desbordamiento de los ríos ha provocado que muchas, miles de familias lo perdieran todo, y nosotros podemos ayudar, claro que podemos ayudar, podemos ayudar a las personas afectadas, a nuestros hermanos de esmeraldas. También otra entidad que se está uniendo a esta campaña de solidaridad es la Junta de Beneficencia de acá de Guayaquil. Sabemos que, asimismo, han recolectado muchos productos, y estas son las imágenes de lo que se conoce ante la tragedia que viven miles de hermanos de la provincia de esmeraldas por el desbordamiento de seis ríos. Durante el pasado fin de semana, la Junta de Beneficencia de Guayaquil llegó a la zona afectada y ha desplegado a sus brigadas de chalecos azules para entregar alimentos suficientes para asegurar la comida de al menos 15 días a 13 mil damnificados. Así es, si usted se quiere unir como la señora que vemos ahí en pantalla, hágale la toma, que está viniendo a dejar algunos productos. También se puede unir como la señora. Agradecemos. Amiga, muy buenas tardes. Ayudando a las personas de esmeraldas. Esmeraldas, exactamente. Lo mismo hice con alaucía. Correcto. Porque los hermanos necesitan, exactamente. Es bueno ayudar. Por supuesto, deberíamos unirnos todos los ecuatorianos. Unos tienen más, otros tienen menos. Pero lo importante es el granito de arena con que usted se hace presente. Que Dios la bendiga, madre. Gracias y bendiciones para todos. Es una amiga que vino a dejar unas fundas con productos. Si ustedes se quieren unir, amigo televidente, como la señora que acaba de llegar a este punto, lo pueden hacer en los destacamentos del Cuerpo de Bomberos desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Incluso se van a recibir las ayudas durante el día sábado y domingo. Si de pronto durante los días de la semana no puede, lo puede hacer este fin de semana también. Recordemos, es bueno ayudar. Hay miles de personas que necesitan de nuestra ayuda. Hasta aquí la información en Estudios. Hay más. Gracias. Buenas tardes. Empezamos este bloque de noticias contándoles que el Consejo Municipal de Guayaquil sesiona en primer debate la ordenanza para la creación de la empresa pública municipal. Esto se efectúa para la gestión de riesgos y control de la seguridad de Guayaquil. Lourdes Guadamud con los detalles. Hola, Lourdes. ¿Qué tal, Lourdes, amigos? En efecto, me encuentro ya aquí en el municipio de Guayaquil, donde hace pocos minutos inició la sesión municipal en la que se está abordando en un primer debate la creación de una empresa pública municipal que atenderá la gestión de riesgos y el control de seguridad de la ciudad. Pero aquí también se abordará el tratamiento de otros convenios para impulsar, reactivar la economía del malecón 2000 y también otros convenios que le da espacio cultural a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. Atendamos un poquito lo que dicen hoy los concejales. Respaldo esta propuesta de crear la empresa pública de seguridad para recuperar a Guayaquil de las garras de la delincuencia organizada y marcar el inicio de una nueva era en la protección de nuestra querida ciudad y ojalá se tome como ejemplo en otras ciudades del país. Daremos un golpe decisivo a la delincuencia con Segura EP, poniendo en marcha con un equipo de profesionales altamente capacitados y equipados y con los recursos necesarios para salvaguardar la integridad de nuestros habitantes. No podemos cerrar los ojos ante la realidad que enfrentamos día tras día. No queremos ver más negocios cerrados por extorsiones. No queremos ver más niños involucrados en las mafias. Debemos tomar ya, debemos tomar ahora, acciones, ahora más que nunca y luchar por ver a Guayaquil segura y próspera. Unámonos en esta cruzada por la paz y la justicia y construyamos un futuro brillante para todos los guayaquileños que merecemos vivir en paz y salir a las calles en paz, día tras día sin temor al AMBA que nos presenta. Estos puntos se tratarán en esta cuarta sesión del Consejo Municipal de esta administración, del alcalde Aquiles Álvarez. Lo que se busca es crear una empresa pública municipal de gestión de riesgos que trate en efecto los posibles riesgos que corramos como ciudad ante la posible llegada del fenómeno del niño y también para que, si me ayude el camarógrafo, para que en efecto también se trate y se aborde la crisis de seguridad, de inseguridad que vive actualmente la ciudad. La ciudad también se busca impulsar de una u otra forma la economía de la Fundación Malecón 2000 y darle un espacio también a las personas con discapacidad, un espacio cultural para las personas con discapacidad y a los adultos mayores. La decisión de la aprobación de estos convenios y también de la creación de esta nueva empresa pública municipal estará únicamente en la decisión de este consejo. Ampliaremos más detalles en las próximas emisiones. Volvemos con ustedes a Estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Muchísimas gracias por ese reporte desde la ascensión entonces de Consejo Municipal de Guayaquil, donde como tema principal está la creación de esta empresa pública de seguridad que trataría estos dos temas básicamente o trataría de absorber estos temas, ¿no? El de seguridad en el puerto principal aquí en Guayaquil y lo que tiene que ver con la atención de riesgos. ¿Entenderíamos entonces que esta empresa pública de seguridad absorbería lo que hoy es la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil? Veremos lo que resuelve este consejo cantonal. Con eso de aquí, amigos, estamos despidiendo ya.